Bueno, me da mucho gusto, como siempre, recibir a nuestra tradicional mesa de encuestadores. En esta ocasión vamos a analizar cómo está llegando Andrés Manuel López Obrador a su primer, tercer, en fin, en informe de gobierno. Cuáles son sus niveles de aprobación, qué los explican, qué sigue adelante para el presidente. Como siempre, me da un enorme gusto recibir a Ulises Beltrán, de BGC. Ulises, buenas noches. Leo, muchas gracias, buenas noches a todos. Jorge, buen día, de Buendía y Laredo. Jorge, buenas noches. Roy Campos, con nuevos lentes de consulta y mitos. Con los colegas, te incluyo. Paco Abundis, de Parametría, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Leo? Bueno, números, primero números, tú eres el que más bajo lo traes. 63% De aprobación. De aprobación. O sea, en la pregunta que... A ver, la mente, aprueba o desaprueba el trabajo que ha hecho el presidente hasta el momento. 63% ¿Tú? 71. 71. Ulises, ¿tú tres datos? Sí, 70. ¿70? 75, la última, aunque reportamos 78, bajó ligeramente el margen de... 75, ¿y de cuánto es esta? De ahora, del último fin de semana de agosto. Ahora, ¿se puede decir entre 75 y 61 si hay una importante diferencia, no? Sí, claro. A qué se debe esto, son temas metodológicos, cómo preguntan, dónde ponen la pregunta o qué dirían. No sé, yo lo traigo... Nunca lo he traído en 70. Sí, tú eres el que más bajo las cosas. Nunca lo he traído en 70, vivienda o no, nunca lo he traído en 70. Todas son de vivienda, ¿verdad? No, la mía es digital. Uh, bueno... La mía es online. ¿Eh? La mía es online. 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 Ya no estás haciendo de vivienda. No, solamente a solicitud de alguien, pero las mías, las mías son online. ¿Las de ustedes sí son en vivienda, como debe ser? No, no. No, no. Esa práctica, esa práctica está pendiente. La tenemos pendiente. Porque la tía de Puebla se va a dormir. No, no, si digo, la tía de Puebla y la de Sinaloa. No, no, no. Si hay algún, alguien que no esté viendo menor de 25 años y le decimos uso papel, va a decir que está usando papel. Bueno, ya nadie usa papel. No, 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 no. Por eso se le preocupa, ¿no? Bueno, para lo mejor esa es la diferencia, ¿no? Sí, sí, sí. El método para encuestar. Pero dices que también en vivienda sale este abajo este 70. Sí. Ah, no, en vivienda nunca lo he traído en 70. Sí, puede ser frase en lugar de la pregunta del funcionario. Tienes cuatro o cinco categorías. Hay muchas cosas. No tengo cuatro categorías. Intermedia. Hay que, la categoría, aprueban, aprueban. Se van a aburrir. ¿Está alto o no está alto en comparación a otros presidentes? Buen día. Sí, en lugar a dudas. Está alto. La agregación de encuestas, por ejemplo, que tenemos en Oráculos. Sí. López Obrador está en 70%. La aprobación en el Polo Polo. Peña en este momento estaba en 53. Calderón en 67. Fox estaba en 61. Y Cedillo en 37%. ¿Ceña? ¿Cincuenta y tres por ciento? ¿Salinas? Salinas, ese no lo hemos hecho. ¿Ulice lo debe tener? Sí, pero la verdad no lo tengo. No, 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 no. Tengo aquí los mismos que, por cierto, en un excelente artículo que publicó hoy. Hoy. Jorge, está ahí un recuento. Yo los datos de Salinas, sacados de las encuestas que Ulice cedió al CIDE, o sea, el CIDI. ¿Cixto Públicas? Claro. Sí, está Salinas más alto del que hoy está López Obrador. Sí, tienes toda la razón. Entonces, Salinas estaba más alto a estas alturas que López Obrador. Y yo diría Calderón arañando, digamos. Sí, dentro de los márgenes. O sea, entre 67 y 70, pues ahí sí. Casi igual, digamos. Exactamente. Tomando márgenes de error, etcétera, Calderón y López Obrador están en una cifra comparable. Y López Obrador a puntos arriba. Es decir, esto es innegable. Ahora, ¿sí tiene una tendencia a la baja o no? Sí, depende qué serie veas. Hay quienes reportan hasta 15 puntos de caída, hay quien reporta 10. Nosotros tenemos más o menos 11 puntos de caída, pero creo que lo más interesante... ¿Desde diciembre, Paco? No, de abril. Enero, 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 febrero. A mí lo que me parece interesante es la descomposición del dato, que es básicamente lo que más ha caído es la intensidad. Quienes dicen que lo aprueban mucho, llegaron a estar en 66% y están en 44. Y ha crecido la prueba en parte y 15 puntos. Entonces, para muchos sería un predictor de que eventualmente caería más. No necesariamente. Pero, digamos, se la aprueba mucho y representaba dos terceras partes de su aprobación o representa la mitad. Creo que es muy notable el cambio de la intensidad. Ahora, digamos, lleva cuatro meses muy estable. No, prácticamente no ha cambiado de mayo a la fecha. Lo que hablamos de la caída, pues es que tuvo una subida importante en enero, febrero con lo de Huachicol. El Huachicol fue un exitazo. Un hitazo, un salto a favor. Ahora, previo, digamos, contra el dato de noviembre está Tablas. Digamos, de hecho lo pongo así, su saldo está en ceros en este sexenio. Lo que ha perdido, digamos, esta caída es lo que ganó en enero, febrero. Pero trae niveles muy comparables a con los que inició, digamos, o los que tenía a finales de noviembre. Como presidente electo. En este tema de intensidad, eso me parece muy interesante lo que dice Paco. Que la siguiente lo sigue aprobando, pero no lo apoyo totalmente, sino en parte. Que ya es como empezar a tener dudas. ¿No? Sí. ¿Tú también lo tienes? También, porque las cuatro divisiones es una prueba en parte. Esa se ha fortalecido. Incluso se ha alimentado a veces de los que estaban en desacuerdo, pero algo les gusta. El asunto, por ejemplo, del huachicol o el asunto de las medidas simbólicas. Pero luego lo abandonan otra vez. Sí. Entonces también hay... Pero los núcleos duros están duros y la base es grande también. Y la base es grande. La base del duro. Así es, y es. La base de López Obrador. La base de López Obrador sigue siendo muy grande. ¿De qué tamaños? Pues eso, ¿qué será? ¿60, 70% del 70? O sea, es mayoritaria. O 48% de la población. O sea, como el cuarenta y tantos por ciento de la población es muy duro. Hoy se puede considerar López Obrador. Ok. Igualmente, igualmente sólida, porque es la prueba que tanto identificas, mucho, poco o nada. Entonces ahí está, es una base importante que ahí está, de apoyo, llamémosle sólido, consistente, no sé, cualquier adjetivo. Duro, que el otro dato ahí. Bueno, duro, te habla de que no va a cambiar, ¿no? Y eso no lo sé. Pero ha aguantado masacres, ha aguantado crecimientos ceros. No, eso no, ha aguantado muchísimo más que muchas cosas. Sigue siendo un reporte reciente, ya veremos, ¿no? Pero el otro dato con el que podrías dar algún estimado de su base es cuánta gente votaría hoy por él otra vez, más allá de la identidad partidista. A ver, eso cuánto. ¿O cuánto, o qué porcentaje dice que votó? Si las elecciones fueran el día de hoy y tuvieran más los mismos candidatos, es así la pregunta. Estaría... López Obrador. López Obrador que ganó. Sí, pero ese dato llegó a estar en 63, ya bajó a 57, está a cuatro puntos arriba de lo que ganó, que es otra forma de que podrías estimar una base. Aunque la identidad partidista, que sí es todo un fenómeno, sí está en 45 puntos. ¿45 a favor de Morena? De Morena, que se dice... ¿45 por ciento de Morena no se identifica como... No, no, no. Que se dicen morenistas. No, yo traigo números mucho más bajos. A ver, 45 los que tienen. Yo también. Ah. Intención de voto. Pero hay muchas que no tienen intención. No, de hecho, a reserva de que se confirme con otras encuestas o en otros momentos, ya ahorita aumentaron los apartidistas, como en 50 por ciento subió. Morena viene cayendo desde febrero. ¿Cómo los traes? O sea, cuando la pregunta, ¿usted se identifica con un partido político? Usted normalmente se considera panista, preista, morenista, etcétera, etcétera. O ninguno. Lo traemos entre 25, 30 por ciento. A Morena. A Morena. ¿Y el ninguno? El 50 por ciento. O sea, la mitad de la población dice que no se identifica con un partido político. Es algo medio histórico en los últimos años. Pero votaría por Morena hoy. Nosotros lo tenemos igual, ¿eh? O sea, no nos ha cambiado prácticamente. Está sobre 30 altos, 40 bajos la identidad partidista. De toda la población. Que a mí me parece un fenómeno. Tú lo traes en 25. Sí, 25, 30. Pero igual, pero la intención de voto por Morena altísimo. Es mucho más alta. La intención de voto, sí a los 40. Porque hay muchos independientes a la... Y López Obrador. Gente que no se identifica con un partido si vota por Morena. Aquí hay una diferencia que también pasó en la elección. No es lo mismo la preferencia por Morena que por López Obrador. Sí. Exactamente. O sea, hay un diferencial de 10 puntos. Exactamente. Pero, digo, y es importante decirlo. Sí, sí. Porque por eso a mí me parece muy significativo la identidad partidista de Morena, más allá del López Obradorismo, que yo creo que ya habrá que elaborar. Oye, y aunque fuera 25 puntos, es altísima respecto a los demás, ¿eh? Sí, porque a los otros están en un dígito. ¿El PAN cuánto trae? 9, 8 por ciento. O sea, es una brecha altísima, porque además... El PRI ya no existe. Un dígito, digamos, va disminuyendo... 6 por ciento. Sí, 8 por ciento, creo que era el último dato, pero lleva un rato en un dígito. Es casi igual su identidad que su preferencia. La del PRI. Sí, claro que sí. O sea, ya se redujo. Las políticas cambian de manera importante. Cuando hay campaña, ya hay elecciones. O sea, digamos, si te gusta el fútbol, pues cuando hay juegos, cuando no tanto, ¿no? Entonces, la identidad hay que verla con cuidado, no es constante, eso es importante decirlo. Varía, varía en el tiempo, no solo en la magnitud de los que se dicen con identidad, sino incluso entre los mismos partidos. Aunque ya los partidos suelen ser más estable, ¿no? Pero cuidado, ¿no? Esa es identidad partidista, es decir, que tú digas y manifiestes que te consideras panista, perredista o lo que sea, ¿no? Entonces, estas son cifras pequeñas relativas a la de votantes. Y son teóricas, perdón, y lo vimos en el 19, ¿no? O creo que lo podemos ver en otros estados. Si tú levantas mediciones a nivel local, Morena puede parecer muy fuerte. Cuando empiezas a poner nombres, te empiezas a ver cómo se te mueve todo. A ver, entonces, déjenme regresar al tema de qué explica la popularidad del observador. Ya se dijo aquí que hay un party ID o identidad partidista, digamos... Que hay un electorado, hay uno con una población con él. Con él, que va con él y va con su partido. ¿Qué más? Porque yo veo en sus encuestas también que cuando ya lo bajan a políticas públicas, ya ahí hay dudas. Para mí es... Ya hay dudas. Hoy tú escribes al respecto. Para mí ese es uno de los grandes enigmas, ¿no? Enigma lo pones como enigma. Sí, esta brecha que hay entre la aprobación que hay en áreas... Y lo que va al país. Y la calificación de López Obrador y lo que hay en el país. Sí, claro. Entonces, hay como diversas hipótesis. Una de ellas puede ser simplemente no le estás atribuyendo responsabilidad por el estado de la economía y neseguridad porque estamos muy al inicio del sexenio. Todavía no le cargan el muerto. Todavía no. Digamos, es algo plausible. Otra es que hay un pensamiento intertemporal. ¿Qué quiere decir un pensamiento intertemporal? Las cosas tienen que empeorar para que después mejoren. Es un argumento que usaron con el huachicol. Lo están usando con la corrupción. Y se lo cree la gente. La acción de que estamos barriendo de arriba para abajo, pues es, te voy a generar problemas, pero esto va a mejorar eventualmente. Es otra posibilidad. Otra es que lo estemos evaluando más por atributos personales que por atributos de gobierno, atributos de desempeño. Si te fijas todo, ¿cuál es el lema, digamos, o la esencia de esta campaña del primer informe? Soy un hombre de palabra. Es un atributo personal. No es que te he dado resultados aquí, allá. Soy un hombre de palabra. Ahora, aquí la gran interrogante es que si lo evaluamos con atributos personales, ¿se va a traducir en apoyo para Morena o se va a quedar en apoyo? A ver, pero estos son, al final del día, estos son hipótesis. Pero no están comprobadas espíricamente. No, pero hay números. Por ejemplo, 77% de la gente dice que necesita más tiempo, lo cual es razonable con el que llevan nueve meses. Segundo, su imagen personal está probablemente en los lugares más altos, incluso comparado con cuando estuvo bien hace 18 años. Lo tenemos en imagen personal alrededor de 55, 60 puntos. En un saldo de quien opina bien y quien opina mal, haces una resta, eso es de lo más alto que puedes tener en una figura pública. El personaje gusta. Así es. Están en los mismos niveles que la aprobación. Lo otro que es más interesante y una forma de descomponer esto sería la misma estructura del informe. Hay una serie de propuestas que se dan como acciones y que se presentan como logros. Entonces, es muy interesante porque, de hecho, en el informe no lo puedes distinguir del todo. ¿Qué es una buena intención o ya resolviste la inseguridad? Es decir, ahí es la única parte donde yo creo que él dice que hay un adeudo. Pero la gente sí está distinguiendo por renglones y si fuera por áreas, lo tenemos en 75, 72 de buena evaluación en educación, que se siempre... Pero el que sigue es corrupción. Sí le creen que está... Y hasta abajo está inseguridad y está economía. O sea, sí hay una varianza de 25 puntos. Yo creo que la explicación es más sencilla y tiene que ver con la tercera hipótesis. Y es más sencilla. Pase lo que pase, ¿quién quiero que esté de presidente en el momento que eso pasa? ¿A quién quiero de presidente cuando está sin la inseguridad? ¿A quién quiero de presidente cuando está la economía? Entonces, tú a lo mejor quieres un presidente que sepa economía y que sepa lo que es valor presente. ¿Tú crees que el ciudadano común y corriente quiere... Quiero a alguien que sepa lo que es valor presente. O sea, quiero a alguien que hable sencillo, que no llegue a robar, que crea en Dios, que voltee a ver a los pobres. Es decir, es el personaje que representa al presidente ideal que los ciudadanos dibujan. Pero tampoco hay en el horizonte alguien que le haga competencia. No, exacto. Él es el único que... Es el único que cumple eso. Bueno, frente a fantasmas. ¿Quieres decir que están moralmente derrotados? No, no están. No hay oposición. Y no nomás moralmente. No hay oposición. No hay oposición. Bueno, ¿con quién lo comparas? 93% dice que la inseguridad está mal. Entonces, no lo están evaluando, la inseguridad. Exactamente. Cuando está pasando esto de inseguridad, ¿quién quiero que esté ahí en presidente? Alguien que vea a los pobres, alguien que tenga empatía, que hable a Dios. Te entiendo perfectamente tu argumento, Roy, pero también hay que reconocer. No tiene nadie en el horizonte. Está jugando el fútbol solo. Exacto. A ver. Rápidamente, mira, las fuentes del apoyo de los presidentes no son las mismas en el tiempo. Obviamente cambia a medida que va avanzando. Es de sentido común pensar que la razón por la que la gente aprueba o no aprueba a un presidente es si está haciendo las cosas que tú esperas que haga o no. O sea, es un resultado. Obviamente, el primer año de gobierno difícilmente vas a decir, bueno, ya quiero resultados y ya quiero verlos. Además de que él ha sido muy hábil en la cosa está tan mal que espérenme tantito y me va a tomar tiempo a dar resultados. ¿No? Porque si eso fuera, evidentemente estaría frente a problemas muy serios, básicamente por los dos principales problemas que señala la población. Claro. Que son economía e inseguridad. Bueno, déjame. Entonces, no son los resultados lo que está evaluando la gente. Entonces, lo que tenemos... Pero eso va a cambiar. Va a cambiar con el tiempo necesariamente. O sea, la gente tiene paciencia, le gusta el personaje, pero va a llegar el momento en que va a decir, oye, sí quiero que la economía crezca y sí quiero que se resuelva. Pero el futuro original de la elección, que fue un profundo deseo de cambio y la disposición al riesgo más alta que he medido jamás, sigue presente. Sigue presente. Ahí está todo. Válido, es válido. Bueno, hacemos una pausa, regresamos para contando, analizando la popularidad del presidente, que sigue también para la popularidad del presidente, se acabó o no la luna de miel, porque parecería que sigue esa luna de miel. Yo creo que hay amor, pero sin luna de miel. Hay amor, pero sin luna de miel. Bueno, 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 bueno. Regresamos en el momento. Regresamos con los encuestadores. Déjenme preguntarles qué tanto, mucho se especula, tú lo decías, Ulises, es el genio comunicativo de López Obrador, las mañaneras, qué tanto esto también pesa. Verbal y no verbal. Verbal, no verbal, la imagen de austeridad, en fin, yo vi desde luego el informe y la verdad, lo personal, tengo que decirlo, me aburrió porque es lo mismo que viene diciendo López Obrador, no desde hace nueve meses, desde hace nueve años. Divierte más de una mañanera que el informe el domingo. Bueno, por eso, pero mi gran pregunta es si no va a llegar un momento en que nos va a cansar. A ver, yo ahí creo que la parte de la comunicación me parece que está importando más el símbolo frecuentemente que el contenido. El hecho de que se pare temprano, que lo veas ahí trabajando, que porque cuando... Es algo que viene de cuando era jefe de gobierno. Así es, que le funcionó muy bien y de hecho es muy interesante como cuando sale de las mañaneras y es difícil distinguir si fue eso o el desafuero, empieza a bajar su imagen. Esto es en dos mil seis, en por ahí de marzo, febrero, marzo, deja las mañaneras y se ve claramente como baja. Es decir, es un recurso que le funciona, pero más allá de los contenidos, yo creo que es el símbolo que está importando ahí. Y también creo que es la narrativa. A final de cuentas te va, está dando su explicación de los hechos. Cuando hablabas de que no hay nadie enfrente, es que no hay una contranarrativa. Digo, ha habido varios eventos, por ejemplo, que podrían minar este argumento de que denos más tiempo. Por ejemplo, el desabasto de gasolina, muchos te dirían, esto fue autoinfligido. Desabasto de medicina, o sea, hay muchas cosas que si tuvieras una contranarrativa poderosa que penetrara, pues podría, digamos, hacer que la gente pierda la paciencia mucho más rápido. Y eso simplemente está... Digo, porque cuando era jefe de gobierno del Instituto Federal tenía la contranarrativa Fox. A Fox, claro. Y entonces era como pelea. O al revés, la contranarrativa, el discurso de Fox era el de jefe de gobierno. Lo señalaste muy bien, tiene una... A ver, la imagen tiene tres fuentes en realidad. Una es la mañanera, etcétera, pero también yo creo que mucho más importante es sus giras. O sea, yo creo que en mis tiras de Puebla lo que más ven es a un señor apapachando gente, o un señor apapachado por gente. Esa imagen. Esa es la imagen que se ve de él, más que la mañanera, ¿eh? O sea, quitándole el volumen a la tele. Yo creo que la mañanera tiene... Y lo ves cerca de la gente todo el tiempo. O sea, yo creo que nadie ve la mañanera. Digo, no sé si aquí hay alguien que no vea, yo no, ya hace mucho que no, ¿verdad? Yo ya lo vi hoy. Ya vi una tercera fuente de su imagen que es bien importante, y es el lenguaje que usa en todos los casos. O sea, yo creo que ese es un elemento que no hemos acabado de entender muy bien. Pero es el lenguaje que utiliza, el ay, llano, dicharachero. No es por presumir. Cercano. O sea, finalmente la imagen del presidente tiene que ver básicamente con su cercanía y su sencillez. Más que por su contenido. Pero eso lo tenía Fox, ¿no? ¿No les parecía? O sea, desde luego venimos de Peña, que era un desastre en ese sentido, jugando golf y arrogante y, en fin, ¿no? Frío, lejano, ¿no? Pero Fox sí tenía eso. No, pero Fox era... Era distinto. La agenda pública la marca él. No, sin duda. O sea, de lo que él habla es de lo que va a hablar todos los demás. Y la traduce. Quieras o no quieras, ¿no? Lo hace a través de la presencia constante. Es que no hay nadie enfrente. De lenguaje y de la radicalidad de sus dichos. Y no hay nadie enfrente. Ahora, perdón. Leo, sí hay, pero no representado en partido. Con credibilidad, nadie. Bueno, lo que hace mexicanos contra la corrupción, lo que... O sea, pero no es un actor político. No. Pero si lo ves... Incluso medios de comunicación. Digo, no está concentrado en alguien. Sí. Y no representó hoy una oposición. Pero crítica tiene. A ver... No, pero vea. O sea, todas esas son parte del sistema con el que estaba enojada la gente. O sea, todas las voces que dicen, medios de comunicación, era parte del sistema al que Andrés Manuel se refería cuando sale. Entonces, no son... Es como la parte que rechazó la gente. Entonces, no hay una voz del lado antisistémico que le pueda hacer sombra. Y tiene tres paraguas. La semana pasada vimos claramente los paraguas que tiene. Un paraguas es el gobierno anterior. Si pasa algo, algo tuvo que ver. Échale, échale. Los gobiernos locales. La matanza de Cochacualcos. Todos nos centramos en el pleito entre el gobernador y el fiscal. O sea, era como ahí está la culpa de lo que pasó. Bueno, cuando la Guardia Nacional en teoría estaba ahí. Y el tercer es su gabinete. El problema del desabasto de medicinas de cáncer. Era el secretario de salud, el que no tuvo empatía. Entonces, era el paraguas que le da el gobierno anterior. Los gobiernos locales y el gabinete ineficiente. No llega hasta él. Al grado que dice, si Morena se corrompe, se desaparece. No llega hasta mí ese asunto. Él va arriba moralmente de todos. Entonces, tiene varios paraguas. Parecería un modelo muy poderoso. Sí, claro. No, bueno. Pero en ese sentido, entonces, por lo que me están diciendo, es una apuesta ganadora. Sí, sí. La va a seguir implementando. Y quién sabe si vaya a tener del otro lado un contrapeso o algo. Pero además... Bueno, quizás los resultados al final del día. Yo creo que más importante que tener un contrapeso del otro lado, es que tenga un contrapeso del lado de rechazo al statu quo. A eso me refiero. Porque lo que hacen con el discurso es generar, alimentar lo que se llama una identidad negativa. Pero déjame preguntarte, déjame preguntarte, ¿cuándo él va a ser ya el statu quo? Es que nunca lo va a aceptar. ¿Sí me entiendes? Por eso es la transformación, el énfasis en el cambio, en de que quiere cambiar. Jamás... Pero ¿cuándo vamos a decir es que usted ya es el sistema, usted ya es ese régimen? Que no está dando resultados en lo económico, que no está dando resultados en la seguridad. En el desabasto de medicamentos ya empezó a perfilar que podía deberse a las empresas farmacéuticas. Sí, claro. No, no, pero... A ver, ¿cuándo es una de las preguntas centrales que haces en grupos? Sí es, lo que te puedo decir es, hoy no. Hoy no. Tienen una, siguen diciendo es muy pronto, tiene chance y tal. Y la gente te dice cosas muy variadas. Si tú me preguntas, tres años es una de las cifras que más, cuando haces grupos y cosas... ¿Cuando va la mitad? Sí, yo creo que es la mitad. Yo también creo, ¿eh? Yo también creo, ¿eh? En el segundo trienio aparece alguien. Esto vamos a ver, ¿no? Pero también hay otra cosa que lo puede alcanzar, y es que la polarización que se ve en las propias encuestas es impresionante. O sea, sí está clarísimamente los que sí y los que no de manera radical. Y me referiría a otra información muy interesante. Pero los del otro lado son 24 por ciento. No, pero son los inversionistas. Ah, bueno, claro. En las cifras de oráculos que ustedes mismos tienen de una encuesta que hacen para un banco... Sí, es impresionante. Es impresionante. No le creen, no le creen. Si hay alguien que va a invertir, que tiene dinero, que tiene cualquier inversión... Esa población no le... La confianza de los empresarios que están haciendo un esfuerzo enorme por aparentar, o no sé si sea real, con los últimos eventos, ahí está. Pero no es de todo cierto. O sea, si hay de poblaciones a poblaciones, ¿no? Es lo que estás diciendo. Ya no entremos a la discusión si debe haber crecimiento o desarrollo, porque mejor lo evitamos. Sí. Pero lo que es cierto es que no hay crecimiento económico si no hay inversión. Correcto. Y hay una gran resistencia. Y entre los inversionistas, ahí sí la última encuesta que tú sacaste, Credit Suisse y Buendí Laredo, es impresionante. Impresionante. No haya apetito por el partido en México y no le creen a López Obrador. Así es. Dos temas ahí. Estamos hablando de potencial político. Sí. En la medida que nos acerquemos al 21, esto va a ser más relevante. Creo que es un tema que tenemos que tomar en cuenta, porque estamos hablando de qué significa la aprobación. Va a significar más en la medida que nos acerquemos a las elecciones. Dos, yo sí creo que esto cambia mucho en lo local. Seguimos todavía en esta nube de lo nacional. ¿Verdad? Pero en lo local están pasando otras cosas. ¿Por qué está pasando? ¿Por qué no hacemos una mesa de qué está pasando en lo local? Yo creo que una mesa de lo que pasó en el 19 sería pertinente. ¿Qué pasó en Tamaulipas? ¿Qué pasó en Aguascalientes? ¿Qué pasó en Durango? ¿Qué pasó? Es interesante explicar. Bueno, el PAN casi sacó los mismos votos que Morena. Por ejemplo, Morena solo como partido. Bonilla porque gana con 27 y Barbosa con 11, por ejemplo. Ese tipo de diferencias, ahí es donde... O sea, la lógica local que luego desde la Ciudad de México no la vemos. No se ve, exacto. No se ve, pero también ahí está habiendo un cambio o no. Sí, si le pones no mucho. Yo creo que eso es lo que habría que analizar. No mucho. Si le pones colores, digamos, creo que la división sigue siendo bien clara. El azul del norte, digamos, más... Sí, del Bajío. No tan clara, pero sí. El Bajío no tan clara. Tienes razón, Roy. No es así como hacer antes. Sí. Sí se ve una división regional más o menos... O sea, existe, todavía existe. El norte todavía un poco menos, lo observador está generalizando. Quiero decir, toda generalización es un problema. Y las otras regiones y la parte amarilla clara del sureste, ¿no? Entonces, pero... El sureste impresionante, el apoyo al observador. Sí, impresionante. Señores, muchas gracias. Me tengo que ir porque ya me está matando el señor productor, pero como siempre, un privilegio tenerlos en esta mesa y desde luego organizaremos esa mesa para ver qué está pasando en lo local. Gracias, Ulises. Gracias, Jorge, Roy, Paco. Gracias a usted. Muy buenas noches.